Por el lado de Racing, ahora después voy a aclarar por qué. Por el lado de River, porque ayer se vio que Germán Lux con Martín de Michelis no se lleva para nada bien. Ayer Germán Lux no participó de la conversación a la hora de hacer los cambios. Lo ves a Martín de Michelis hablando con Javier Pinola y Germán Lux no participó. José es uno de los ayudantes de campo, del técnico del millonario. Y ayer se vio claramente. Y en la salida también de Enzo Pérez se ve que hay una relación rota. Sí, a ver, creo que después se puso a saludar a todos los futbolistas. Tampoco es que tuvo una recepción de todos ellos muy cálida, que digamos. Obviamente busca mantener las formas el entrenador de River, que es algo lógico. También obviamente en conferencia de prensa, un colega aquí, por supuesto, de la radio, le consultó por Germán Lux y dijo, por supuesto, que mientras él está en River, va a estar, por lo menos Lux, acompañándolo como para tratar de dejar todo claro. Todo un poquito más calmo. Ya se fue el jefe de prensa, que lo echaron. Bueno, ya se dio la luz todo lo que había pasado dentro del plantel. Y ahora no podés echar a Germán Lux, decirle, che, bueno, Germán Lux y no sé qué. Porque bueno, ya le estarías dando mucho que hablar a la prensa. Pero bueno. Y por último, para mí, Demichelis pisó el palito con lo de Borja, porque le preguntaron y le consultaron por el abrazo y dijo, el abrazo demuestra que no había pasado nada. Cuando vos tenés que aclarar que no pasa nada con un jugador, es porque pasó algo, justamente. Obviamente. Notí como todo un poco forzado, ¿no? Se vendió un poquito de humo, creo. Y creo que ese mensaje lo bajó la gente arriba. Obviamente que el presidente Jorge Brito. Un mensaje como para calmar las aguas, para que no se salga a hablar tanto. Y para que se hable de lo que estamos hablando. Bueno, nosotros estamos hablando la realidad. Estamos diciendo lo que es. Que esto es humo. Esto no es algo real. Porque si hace una semana atrás estábamos diciendo que se rompió el plantel, y ahora hay un abrazo, hay cosas que se quieren maquillar tal vez con un resultado, y ni siquiera se puede maquillar con un resultado porque River no jugó bien. En el primer tiempo jugó bien, pero en el segundo tiempo Arsenal se vino con todo y es como dijo Alan, en un momento hasta tuvo posibilidades de empatar el partido, ¿no? Y bueno, Armani que fue cómplice por su bajo nivel futbolístico. Sí, igual Mati, a ver, yo ayer justamente lo que prestaba atención era esto, ¿no? Cuando decían los suplentes de River, el banco de River, digo, tenés un equipo en paralelo para jugar lo que quieras. Porque el plantel que tiene River, digo, me parece que es recontra extenso y supera a cualquiera de los planteles del fútbol argentino, me animo a decir. Digo con ustedes que para mí el segundo tiempo de River fue otra cara de River. Defensivamente y el arquero, digo, no están al mismo nivel que el River que ataca. Me parece que es la falla que River arrastra desde que comenzó el año con Martín de Michelis. Pero bueno, ayer, al margen de eso, creo que también el partido dejó algunas perlitas, como esto que decían, ¿no? Con la conferencia de prensa hablando de Lux, con Miguel Borja abrazándolo a Martín de Michelis, con Enzo Pérez que no lo vi muy contento, más allá de que me gustó el partido ayer de Enzo Pérez, no sé qué opinan, pero... Como te decía, el Movete River, Movete, si te das cuenta, hizo saltar a de Michelis y al banco de suplentes y hacer que daba indicaciones, ¿no? Bueno, pero con Gallardo jamás pasó eso. Porque la gente un poquito, realmente, estaba un poquito más, este, quizás, más para pensar en el muñeco muñeco que en otra cosa. Sí, pero esto también, el mensaje este que vos estás dando a conocer, ¿qué quiere decir? Que la gente ya a de Michelis no lo está bancando. No, pero además te quiero decir algo más. Esto si era en cancha de Arsenal, el partido era en cancha de Arsenal, lo empataba Arsenal, porque no hay gente de River.